Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! ¿Cómo estás Alex? Es un gusto saludarte y bienvenido a RCR Deportes. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a ustedes y bueno, un abrazo muy especial para todos sus televidentes que están conectados en estos momentos con ustedes. Gracias a ti Alex por haber aceptado esta invitación. Agradecido contigo. Y Alex, ¿qué impresiones te da esta convocatoria ya de Néstor Lorenzo? ¿Crees que es una buena convocatoria? ¿Estás satisfecho con la convocatoria que ha hecho Néstor Lorenzo para justamente estos partidos amistosos que va a tener la selección? Bueno, en términos generales me parece que es una buena convocatoria la de la selección colombiana de fútbol por parte del técnico Néstor Lorenzo. Hay renovaciones, jugadores jóvenes, hay jugadores que están despuntando en equipos, sobre todo en el viejo continente. Como el caso de Alexis Pérez, es una de las cartas nuevas que tiene el equipo nariñense. También Carlos Cuesta, podemos hacer referencia a Daniel Muñoz, otro de los jugadores nuevos. El caso de David Machado, un hombre que juega en el fútbol francés. Y bueno, es importante hacer esa mezcla entre jugadores jóvenes y jugadores de experiencia, porque el técnico Néstor Lorenzo nuevamente ha convocado a los jugadores que desafortunadamente vienen sin ritmo de competencia con sus equipos. Hablo de James Rodríguez, de Radamel Falcao García, pero que en la interna del grupo como tal son jugadores importantes porque pueden arropar de una muy buena manera a los jugadores jóvenes. Así que me parece supremamente interesante esta convocatoria para los juegos el próximo 24 de marzo ante la selección de Corea y el 28 ante Japón. Así que, bueno, el técnico ha decidido y eso, bueno, ha replicado muchísimo en diferentes colegas, sobre todo en el interior del país, con respecto a James Rodríguez y a Radamel Falcao García. Pero en mi concepto, me parecen dos jugadores importantes y que ojalá le aporten cosas positivas a nuestra selección. Alex, tú has dicho algo muy importante y es las nuevas caras, la juventud que se está viendo hoy en día en Colombia. Eso quiere decir, Alex, que Néstor Lorenzo está trabajando mucho en lo que es el cambio regeneracional, el cambio de caras para también que la selección tenga un poco más de aire en ese nuevo proceso que se avecina en el mes de septiembre, ¿no? Porque va a ser un proceso distinto, van a haber más plazas para llegar a disputar los cupos para el Mundial. Entonces, es un buen termómetro estos partidos amistosos justamente para darle también movimiento a estas nuevas caras, a estos nuevos chicos que se quieren dar a conocer para, obviamente, Néstor Lorenzo luego los tenga en cuenta para el próximo partido que va a tener Colombia, o ya sea en otros partidos amistosos o también la misma eliminatoria. Sí, es importante refrescar, ¿no? Prácticamente esta nómina de la selección colombiana de fútbol para las diferentes participaciones que se vienen, por ejemplo, eliminatorias, Copas América. Sabemos que hay jugadores referentes como Davinson Sánchez, como los que mencionábamos anteriormente, sobre todo el caso de Radamel Falcao García, que creería que para el próximo Mundial no sé si le vaya a alcanzar por el tema de la edad, por el tema de la edad, pero hasta una Copa América podría ser un jugador interesante para nuestra selección colombiana de fútbol. El resto, si es jugadores, por ejemplo, de veinticuatro, veinticinco años de edad, entre ellos tenemos el caso de Lerma, también de Carbonero, del mismo Jorge Carrascal, hombre que hubo un pasaje interesante de este jugador en el equipo de River Play, es un volante creativo, es un volante enganche, así que refrescar, refrescar como tal las selecciones siempre va a ser importante. Hay unas que les ha costado, por ejemplo, la selección chilena, la selección mexicana, hay otras que no tanto, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque se necesita de mayor intensidad en cancha, de mayor dinámica, así que me parece que estos jugadores jóvenes le pueden dar esa clase de aspectos tácticos y futbolísticos a nuestra selección colombiana de fútbol dentro de un terreno de juego. Alex, ¿en qué crees tú que Néstor Lorenzo tiene que seguir mejorando dentro de la selección? ¿Cuál es el sector que tú crees que todavía hay un poco de dificultad? Y obviamente estos partidos amistosos van a servir para eso, para ver la dificultad de los errores y tratar que Néstor Lorenzo pueda corregir estos errores antes del inicio de las eliminatorias. ¿En qué crees tú que se tiene que mejorar la selección? Bueno, a ver, con respecto a mejorar, no hemos podido observar muchos partidos en la dirección técnica del profesor Néstor Lorenzo, pero tal vez diría en la elaboración de juego. Ustedes saben que es más fácil destruir que elaborar. Así que en la parte defensiva ya hemos observado algún acople de los defensores centrales que son de experiencia, como el caso de Davinson Sánchez, tal vez Carlos Cuesta, más los laterales y los volantes de recuperación. Pero otra cosa es la propuesta, así que hay que seguir mejorando en esa situación las interacciones en cancha, la elaboración de juego, que aparezca como tal James Rodríguez, como inicialista, y si se tiene este jugador en cancha, aprovecharlo de la mejor manera para que él sea el eje conductor de nuestra selección tricolor, o el mismo Carrascal o Quintero, ¿por qué no? Entonces, mejorar ese aspecto, la elaboración de juego y que prácticamente sea fluido el juego del equipo colombiano en cancha. Así que ese sería uno de los aspectos para seguir trabajando en estos momentos. Claro que sí, y eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta y ojalá que Nelson Lorenzo lo pueda también tener en cuenta, ¿no? Y poder ir mejorando tras partido, tras partido. Ahora, Alex, aparte de todo lo que estamos hablando de Colombia y le he preguntado a otros colegas, te quiero hacer esta misma consulta. ¿Cómo ves tú el inicio de las eliminatorias? ¿Tú crees que va a ser mayor competitiva que el sistema anterior en el que nosotros estábamos jugando, en el que Sudamérica jugaba? ¿O se va a perder un poco la competitividad para este caso, no? Porque son seis cupos directos y uno de repechaje y, obviamente, hay más posibilidades de que más selecciones puedan llegar al Mundial. ¿Pero crees que esto le va a bajar la calidad o, al contrario, le va a aumentar la calidad de juego y de la competencia? La calidad de juego va a bajar, obviamente, porque hay que decir que antes era más peleado, porque, bueno, hay que dejar a un lado a selecciones como Argentina y la selección brasileña, que están en otro escalón de las diferentes elecciones en nuestro continente. Pero de ahí para allá, por ejemplo, al Mundial de Catar estaba peleando Uruguay, estaba peleando Chile, Paraguay siempre ha peleado ahí, Colombia, Perú. Pero mire que eso hizo que, como tal, nuestras eliminatorias sudamericanas sean las más complejas, las más difíciles de afrontar. Y eso en conceptos de diferentes técnicos y también de jugadores que han sido referentes en nuestro continente. Ahora hay otros cupos más y entonces ahí es donde hay algunas selecciones que se van a relajar un poco. Obviamente Brasil y Argentina van a estar por encima, pero las otras selecciones se van a relajar un poco porque prácticamente van a estar peleando el cupo, por ejemplo, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Colombia. Y Bolivia, Venezuela, pues como intentar querer entrar, ¿no? Y no sabemos cómo le vaya a ir a la selección chilena también. Entonces, pues hay que decir que el nivel en mi concepto se va a bajar un poco y, por supuesto, van a haber muchas selecciones que se van a relajar en ese camino como tal de las eliminatorias hacia el Mundial, que se va a disputar en tres países, en México, en Estados Unidos y en Canadá. Ya hay que hacer una referencia también. El nivel en el Mundial también va a ser bajísimo. Yo diría, y eso lo estábamos comentando con algunos colegas con los que estoy en un medio también de televisión y de igual manera radial, que desafortunadamente vamos a poder observar un buen Mundial, el próximo, prácticamente desde los octavos de final hacia abajo, cuartos, por supuesto, la semifinal y la gran final. Pero sí pierde la calidad como tal en mi concepto. Bien, Alex, ha sido como siempre un gusto poder estar contigo aquí en el programa en RCR Deportes, agradecerte por tu tiempo, ¿no? Por haber hablado un poco, ¿no? Acerca de la actualidad de la selección colombiana y cuáles son las expectativas, ¿no? De parte de ustedes en estos dos primeros partidos amistosos que va a tener de este año, al menos, en el mes de marzo, en este mes ante Corea y ante Japón. Que son dos elecciones también complicadas, ¿no? Dos elecciones complicadas y ojalá ahí también Néstor Lorenzo Alex pueda trabajar mucho el tema de los errores para irlo fortaleciendo y que en las eliminatorias no les pase factura, ¿no? Porque puntos perdidos en eliminatorias pueden ser puntos que te dejen fuera al final del objetivo de llegar al Mundial. Sí, 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 así es. Y se va a enfrentar a dos elecciones que sabemos que son muy rápidas, son dinámicas las selecciones asiáticas. Entonces, esto va a ser importante para que Colombia vaya tomando ritmo de competencia como tal, para que algunos jugadores que desafortunadamente son suplentes en sus equipos tengan esa competencia como tal en estas dos salidas que tendrá nuestra selección tricolor. Sobre todo queremos ver cómo llega James Rodríguez, cómo llega Falcao García y el resto de los muchachos a acoplarse como tal al técnico Néstor Lorenzo, donde, insisto, no hemos tenido mucha posibilidad de analizar como tal los diferentes compromisos porque han sido muy pocos. Entonces, ya desde aquí vamos a estar muy atentos, muy pendientes de todo el desarrollo de nuestra selección colombiana de fútbol, tanto en estos partidos amistosos como ya en la parte oficial. Bien, Alex, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias. Espero que nos podamos contactar nuevamente para seguir hablando, obviamente, de lo que va a ser Colombia en estos partidos amistosos que va a tener la próxima semana y ya ir viendo, ¿no? ¿Qué le depara Colombia con Néstor Lorenzo de cara a las eliminatorias que se van a realizar en el mes de septiembre? Alex, muchísimas gracias nuevamente. Vale, don, muchísimas gracias a ustedes por contar con mi concepto y hay que decir que me alegró mucho lo de Sporting de Cristal que avanzó en la Copa Libertadores. Es algo muy interesante. Los equipos colombianos también están ahí en la fase de grupos y, bueno, ojalá les vaya bien ya en esta temporada del 2023, en este torneo internacional en nuestro continente. Listo, Ale, muchísimas gracias. Y ojalá que así sea, ¿no? Ojalá que así sea porque siempre los equipos peruanos han tenido esa dificultad en los torneos internacionales, ¿no? Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, pero esperemos que esta vez sea la diferencia. Alex, nuevamente, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en el programa. Vale, con gusto. Muchísimas gracias también a ustedes y un abrazo muy especial para todos los televidentes a esta hora de la tarde en territorio peruano. Felicidades. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!